Almas llenas de dolor Desiertos en expansión Nubes grises sobre el mar Hambres con ganas de matar Bosques que murieron ya Bajo el H la ambición Otros listos para dar El último adiós Detengan la barbarie en la tierra Este es nuestro hogar Antes que sea tarde Y no podamos el mal remediar El calor nos va a ahogar Huracanes, polución Qué pasó, ya no hay control La vida se va apagando Odio sin ningún remedio Armas para enterrar La razón y el amor El calor en algunos De los cementerios De los cementerios Detengan la barbarie en la tierra Este es nuestro hogar Este es nuestro hogar Digamos que al amor Y no a la guerra Odios fuera de control Almas llenas de dolor El mundo El mundo Al borde de la quiebra Oh, 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 oh.